Y boom, boom, estamos grabando, grabando, hoy estamos con 420 Special por Reyes, un proyecto donde lo vemos celebrando dicho día, 420, if you will, de una manera donde nos pone a think about set culture, but also reflect on other topics. Y todo esto mientras es por algunos sonidos un poquito más outside of his usual hip-hop, low-fi, hip-hop, type of sound. Nada, la primera es Verde Combativa, A War, una canción de reggae, donde lo vemos explorando dicho sonido mientras se mantiene a sus raíces en cuestión de la letra, ya que puede estar reflexionando sobre su vida personal, sus valores y hasta sus stans políticos. Lo que hacemos es para Wake and Bake, Erisu House Mix, lo cual es un remix de House de la canción Wake and Bake, la cual es con Yanko, del proyecto Las Caras Viejas de Reyes. Esta es una que de seguro va a poner a la gente a bailar, quieran o no quieran. Y luego cerramos con Chamaco de High Fiesta o con Saavedra, una canción donde el artista pues explora una producción bastante experimental que la usa para reflexionar en sus primeros años consumiendo dicho psicodélico y figuro. Bueno, nada, como dije al principio, es todo un proyecto bastante corto que Reyes lo utiliza para celebrar weed culture, pero la misma vez explorar diferentes sonidos. Nada, have you listened to it? Have you not? Let me know in the comments down below, like with this, like this video if you want, subscribe if you want as well, pero más importante es que I can say 420 special por Reyes to form your own opinion y celebrate 420 responsibly. Phonetic, we're out.